Todo investigador sueña con crear algo que mejore el mundo, pero para lograrlo, debe aprender a escuchar lo que necesita el mercado y ofrecerle soluciones. Ya lo dice un viejo adayo del emprendimiento, un buen producto o una buena idea no basta para tener éxito. Entonces, ¿cómo puedes aprender a salir del laboratorio y alcanzar tu mercado potencial? Para apoyar a los investigadores en el desarrollo de sus innovaciones, la Oficina de Transferencia de Tecnología del TEC de Monterrey trabaja bajo dos enfoques, Technology Push y Market Pool, las cuales son dos maneras de transferir la tecnología de esta universidad hacia el mercado y la sociedad. ¿En qué consiste cada uno? Enfoque Technology Push. La tecnología es primero generada en la universidad a partir de lo que un grupo de investigación considera que es relevante y empiezan a desarrollar prototipos que luego se convierten en productos y luego se buscan los mercados o clientes que van a usar esa tecnología. En este enfoque, la idea nace en la mente del investigador, quien debe validarla en el mercado, escuchar lo que sus usuarios tienen que decir y crear versiones mejoradas de su innovación. Esto es contrario al enfoque Market Pool. El otro enfoque es el Market Pool. Ese enfoque nace en la empresa. Una empresa tiene un problema y como tiene ese problema, hace una solicitud a la universidad para que les genere una solución y la universidad convoca a sus investigadores para que diseñen la solución. En el enfoque Market Pool, la innovación tiene un alto potencial de ser adaptada en una empresa o en la sociedad, pues fue creada a partir de un problema cuya solución tiene un claro beneficio. Cuando se desarrolla la investigación primero y el prototipo después, va a haber un producto final que sí se va a instalar en la empresa. Entonces, en este segundo enfoque que se llama Market Pool, las posibilidades de que realmente se obtengan productos exitosos aumentan respuestas. ¿Qué camino le conviene más a un investigador? Aunque en el enfoque Technology Push el investigador inicia con una idea suya, no es el camino ideal para innovar, pues corre el riesgo de ignorar un problema real que necesita una solución. Por el contrario, el enfoque Market Pool parte de una necesidad o problema que alguien tiene. Es importante entender esto, pues parafraseando a Uri Levin, emprendedor y cofundador de Waze, lo principal es enamorarse del problema antes que de la solución. Si un investigador del TEC de Monterrey entiende los dos enfoques, va a ser capaz de ajustar sus experimentos de laboratorio. Los va a hacer con un enfoque hacia el cliente, porque si no, los hace con un enfoque muy académico, de tal manera que el resultado, cuando se convierte aquello en un prototipo o en un producto, pues no es atractivo para una empresa. No lo compra, no lo consume el mercado. Entonces, ¿es el fin del modo Technology Push? Para nada. Solo necesita un nuevo enfoque que incluya potenciales usuarios o clientes de esa solución desde las primeras etapas del desarrollo. No se puede eliminar y es importante apoyar a los investigadores, pero aún los investigadores que están usando este enfoque, que nace en la universidad empujando productos hacia el mercado, hacia afuera, que tengan clientes que lleguen temprano para darle retroalimentación. Hoy eso está muy caro, nadie lo va a comprar. Hoy está muy pesado. Hoy está muy caliente. Todas las observaciones que el mercado inmediatamente detecta se las pueden dar antes de que avance la investigación. Sea cual sea el camino que elijas, lo principal siempre será escuchar a los potenciales usuarios de tu innovación, aprendiendo a adoptar un enfoque de experimentación ágil que te permita mejorar reiteradamente tu producto hasta lanzarlo al mercado. ¿Quieres asesoría sobre el mejor camino que debes seguir con tu investigación? Acércate a la oficina de transferencia de tecnología, ott.tech.mx y pide mayor información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!